Hoy es el Día Internacional del Reciclaje y desde el Partido Popular han aprovechado para presentar sus propuestas para proteger el medioambiente. Uno de los principales objetivos de los populares es la lucha contra los plásticos. Es que vamos a convertir a la región de Murcia en un espacio libre de plásticos. Vamos a reducir el uso de los plásticos tradicionales, los vamos a sustituir por el uso de plásticos reciclados o biodegradables y vamos a ir reduciendo la utilización de plásticos de un solo uso. Y todo con la vista puesta en dar un giro en las políticas medioambientales para garantizar que sigamos disfrutando de nuestra región por mucho tiempo. Va a ser una legislatura en la que tomemos medidas para combatir el cambio climático, para evitar que se consuman productos contaminantes y por supuesto también para aumentar los espacios protegidos y los espacios naturales. También ha anunciado su compromiso de ampliar los espacios naturales protegidos y su apuesta porque el Parque Regional de Sierra Espuña se ha considerado parque nacional.